¿Qué grado es? ¿Qué grado es? 6.1 Este grado ¿Cuál es? ¿Qué grado es? 2.1 ¿201? A ver, una miradita mis chinos A eso con la profesora ¿Qué grado es este? 302 Ah, bueno, vean como han adelantado en este dibujo va bonito ¿Qué grado es este? 301 301 Están dibujando ¿Este grado cuál es? 100 602 Ah, bueno A ver, una miradita de alguna de séptimo Eso ¿Este grado cuál es? 701 Ah, bueno A ver, una miradita de alguna de séptimo ¿Este grado cuál es? 402 402 402 Ah, bueno Una miradita aquí la niña esta Eso Bien ¿Este grado cuál es? 402 402 Eso Eso Uy, cómo va ese dibujote bien bonito Elegante Muestre a ver este man Eso ¿Este curso cuál es? Séptimo 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 Muestre a ver la dibujante también Muestre, eso Ahí están los otros dibujantes ¿Este grado cuál es? ¿Este grado cuál es? ¿Cuál es el grado? 702 402 ¿Este grado cuál es? 402 ¿Este grado cuál es? 402 ¿Este grado cuál es? Muestre a ver la carita aquí A ver, está pintura Eso Muy bien Muestre aquí con su profesora Eso ¿Este grado cuál es? 602 602 602 602 Sí Muy bien ¿Este grado cuál es? 72 72 ¿Qué grado cuál es? 73 73 73 Aquí al hombre le tumbé el agua a mano Fue sin culpa ¿Me disculpa? Listo ¿Este qué grado es? 61 61 601 Ah, muestre a ver los dibujantes Este es la carita Eso Bien ¿Este qué grado es? 62 ¿Este qué grado es? 601 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 801 62 62 63 65 Eso